Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. El trabajo que están viendo es una fusión de vidrio y plástico. El vidrio es un plato común de mesa y el plástico son trozos de DVD. A simple vista aparece fusión de vidrio con vidrio, aún tocándolo. La adherencia entre ambos es perfecta. Se puede lavar pero teniendo siempre en cuenta que es para utilizar como adorno. La idea surgió cuando vi este otro trabajo que está realizado por Artesanías Lara, del cual les voy a dejar el link para que lo vean completo en la información que está debajo de este vídeo. Me pareció una idea estupenda, me puse inmediatamente en contacto con ella, le hice algunas preguntas y así surgió el tutorial que les muestro a continuación. Para hacer este trabajo utilizo DVDs porque son más fáciles de recortar pero seguramente también pueden utilizarse CDs. La base que usé es un plato común de mesa. Lo doy vuelta sobre una cartulina y voy a marcar el contorno para recortarlo. Esto lo hago para calcular el tamaño que tengo que realizar los adornos del borde del plato. Para eso divido este círculo por la mitad hacia un lado, hacia el otro y de los cuartos formados vuelvo a doblar y así hasta obtener el tamaño de la porción que necesito y también la cantidad. En total queda dividido en 16 porciones. Voy a tomar una de ellas para realizar este dibujo. Como el dibujo lo quiero colocar sobre el borde del plato y ya tengo el ancho ahora determino cuál va a ser el alto. Apoyo la cartulina y marco dónde termina el borde. Luego apoyo el DVD para ver si la distancia del ancho del mismo me permite realizar el dibujo. Luego con una regla marco las líneas externas y luego las internas de la figura que van a formar los bordes. Apoyo el DVD sobre el dibujo para calcarlo. Utilizo un marcador al solvente de punta finita. Solo necesito hacer un dibujo ya que voy a ir girando el DVD y calco siempre el mismo hasta tener las 16 piezas que van a cubrir el borde. Ubiqué 7 piezas por DVD. Serían 14. Dos más en el otro DVD sumando las 16 que necesito. Y con el espacio que me sobró del tercer DVD hice unas figuras cuadradas y rectangulares que voy a colocar en el centro del plato. El próximo paso es pintarlos. La pintura a utilizar es pintura acrílica. Para este otro plato elegí color turquesa combinado con azul ultramar. En el plato terminado se ve intercalado el borde rojo con el borde negro y así todo alrededor. Por lo tanto si son 16 las figuras pintaré 8 con borde turquesa y 8 con borde azul ultramar. Empleé un pincel plano de cerda suave. La pintura se aplica sobre el lado que está hecha la marca del marcador. Utilizo primero el color más claro y pinto todos los centros turquesa. Luego todos los centros azules. Es importante respetar muy bien los bordes. La forma que yo utilicé para pintar y pegar es distinta a la que utilizó Lara en su tutorial. Eso no quiere decir que sea mejor una que la otra sino que serían dos formas distintas de hacerlo. Ustedes eligen las que más les resulte. Cuando termino con los 8 centros turquesa hago los 8 centros azules. Cuando aplico el azul por la consistencia que tiene este acrílico se notan mucho las pinceladas. Pueden hacer dos cosas. O lo dejan así o bien lo dejan secar y le aplican una segunda mano por encima. Yo di una sola mano y quiero que observen en el trabajo anterior se ven las pinceladas de color rojo y a mí me gustó cómo queda. Lo que sí tienen que saber que cuanta más pintura coloquen menos transparencia va a haber al final. Ya están secos los centros y algunas partes de las otras figuras. Ahora pinto los bordes externos alternando los colores. Centro azul borde turquesa. Centro turquesa borde azul. Completo las 16 piezas del borde y las piezas del centro. Las dejo secar sabiendo que la pintura acrílica seca bastante rápido. Antes de recortar decido si aplico otra mano de pintura o lo dejo así para ver qué es lo que pasa. Recorto las piezas con una tijera incluida las centrales. Como empleé un DVD no necesito hacer mucha fuerza para cortarlos. Para pegarlas en el plato utilizo cola vinílica o cola escolar que se aplica del lado en que se puso la pintura. Como la pieza a pegar no apoya en toda la superficie del borde sólo aplico pegamento arriba y abajo. La función del pegamento es sólo para posicionar la pieza no para adherirla. No coloquen demasiado y eviten que se salga por los costados porque les muestro, aquí me ocurrió, que se salió, yo no lo limpié a tiempo y luego de hornear se puso de color amarillo y muy duro para luego poder limpiarlo y sacarlo. La cola vinílica la aplico con un pincel para tener más precisión y a medida que la aplico recuerden del lado en que está la pintura la voy posicionando en el borde del plato intercalando los colores. Cuando termino de ubicar todas las figuras las puedo ir moviendo para que queden cada una en su lugar. Si algo de pegamento se salió lo limpio con un hisopo húmedo. Pego también las figuras centrales. Ahora la parte del horneado. Coloqué la pieza sobre una bandeja y un papel de aluminio y la llevé al horno de mi cocina, un horno común a gas. Primero con el horno frío. Ubico la bandeja en la mitad y lo prendo a máximo. A medida que el horno se calienta van tomando temperatura ambas piezas, el plástico y el vidrio. Y a su vez el plástico se va ablandando y comienza a aplastarse y tomar la forma del borde. Por eso es necesario hacer el calentamiento de a poco. Cada tanto puedo girar la bandeja dentro del horno por si el calor no es parejo en toda la pieza. A mí con mi horno me llevó unos 20 minutos, pero depende del horno que ustedes tengan. Lo vamos observando todo el tiempo y estaría listo cuando los bordes del DVD se han curvado hacia el vidrio y se han puesto brillantes. Lo sacamos y lo dejamos enfriar en la bandeja. Estos son los platos terminados. Les digo detalles para tener en cuenta. Cuando usé los colores negro y rojo, la pintura rojo se puso un poco naranja. Eso quiere decir que algunos colores pueden cambiar. En este plato se ven algunas manchas amarillentas que pertenecen a la cola vinílica y se notan. Lo podemos tomar como un tercer color que no queda mal, incluso hasta se puede parecer bastante a una vitrofusión. En el caso del plato rojo y negro, por los colores que usé, las manchas amarillas pasan desapercibidas. Recién cuando hice el plato con el otro color me di cuenta. Podemos entonces ubicar el pegamento de manera tal que las manchas queden más armoniosas y formen parte del adorno. Por lo demás queda muy bien adherido y con un hermoso brillo. Es un trabajo muy lindo para hacer. Realmente parece vitrofusión. No dejen de ver el tutorial de Lara. Lo van a disfrutar porque está muy bien hecho. Yo ya estoy preparando un nuevo encuentro con ustedes. Les mando un gran cariño y les doy las gracias por su compañía.